Afinia programó interrupciones del servicio en varios sectores de la ciudad entre el jueves 16 y el sábado 18 de febrero. El jueves la suspensión del servicio eléctrico será en el barrio El Dorado desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para instalar equipos en la calle 29 con carrera décima. Además, en la castellana estarán sin energía entre las 6 y 50 de la mañana y las 7 de la noche los residentes entre las calles 55 y 56 con carreras 12A hasta la 13. El viernes 17 de febrero se renovará la infraestructura eléctrica y continuarán varios sectores de la ciudad los cortes de energía. Desde las 6 y 40 de la mañana hasta las 5 de la tarde estarán sin servicio en el sector de la carrera 2 con calle 4 y las poblaciones de Carrizal, Patio Bonito, Camilo Torres, entre otras. Asimismo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche se llevarán a cabo la renovación de infraestructura eléctrica en los barrios Santa Fe y Brisas del Sinú, además del corregimiento Jaraquiel. El sábado 18 de febrero habrá obras de mantenimiento y adecuación en las redes de los barrios El Dorado, República de Panamá, 20 de julio, La Rivera, El Amparo, así como los corregimientos La Victoria, Plaza Hormiga, entre otros. La empresa Afinia ha recomendado desconectar los electrodomésticos durante los periodos de suspensión del servicio para evitar daños a los mismos. Cuerva el Los 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 ¡Gracias!